El día 25 se hizo una reunión de secretarios generales y licencias gremiales en La Plata, donde estuvieron presentes todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahí, entre otros tres temas, se trató lo del paro del día 28. Y como son reclamos históricos de la FEB los que se están reclamando en este paro, sí, la mayoría, por unanimidad, fue la solicitud de adherirnos al paro, dado que se reclama la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia, y el salario familiar universalizado, pero no solamente para algunos, sino para todos. Los docentes ganan muy poco y el salario familiar es una necesidad. Bueno, y después, bueno, quedaron en consultar a la DAC, a ver si se adherían o no, que es a nivel nacional, la FEB está adherida a la DAC, y también se adhieren. Así que, y reclaman lo mismo que nosotros, y agregan otros reclamos, que son, bueno, la precarización laboral, la fuerte inflación que atenta contra... Claro, eso también lo reclamamos nosotros en el paro anterior. La inflación se come los salarios, se comió el aumento. Más allá de eso, este paro, digamos, va por otro carril que el que hicieron en el comienzo del ciclo lectivo luego de las vacaciones de invierno. Claro, lo fundamental de este paro es la eliminación de la cuarta categoría, como ya te dije, y la universalización de las asignaciones familiares. ¿Nené nos decía que en el Congreso fue unánime la decisión? Unánime. Todos los distritos de la provincia de Buenos Aires levantaron la mano, apenas se consultó, para aceptar el paro. ¿Y aquí en General Las Heras, qué es lo que recogen ustedes de los docentes? ¿También este apoyo a la medida de fuerza? Bueno, pienso que sí, que van a hacer el paro, algunos a lo mejor no, porque su teba de Varadel están con la otra CTA, no la de Micheli, sino la de Yasky, de Hugo Yasky. Y Hugo Yasky no se adhirió a la medida de Moyano. Bueno, nosotros no tenemos en cuenta todo eso de, bueno, porque en este momento no estamos adheridos a ninguna CTA. Pero sí al reclamo. Sí. El reclamo nos tiene muy preocupados. Hay maestros que les descuentan mucho, acubilados, les descuentan mucho dinero, y ahora se suman lo que ganaste durante todo el año y si superaste lo que ellos, esos 15.000 pesos mensuales en el promedio, te lo descuentan todo junto a fin de año. Claro. Así que hay gente que no ha cobrado el sueldo, un sueldo íntegro no ha cobrado. Por eso también se han adherido los bancarios, porque los bancarios son también muy perjudicados con eso.